Realmente ellos tomaron como consejo una decisión, nosotros respetamos la autonomía que en ese sentido tiene la JAPAMI y si lo determinaron así, bueno, seguramente lo analizaron y lo consensaron, ¿no? ¿Pero cuál es el mensaje que se le manda a la ciudadanía cuando ustedes están hablando de austeridad e internacionalidad, ¿no? Y después de ocho meses se vuelve a implementar. Bueno, al final de cuentas lo que dice es que regresa al mismo salario que se venía de vengando anteriormente. Obviamente el presidente del consejo me dice que están cumpliendo funciones no solamente consultivas, sino administrativas también. ¿Tendrá que pasar al ayuntamiento? ¿Usted aprobaría este momento? Yo respeto la autonomía del organismo, puedo estar o no de acuerdo, pero debo de respetarlos. ¿Entonces lo asegurará usted? ¿O acepta ese...? Yo aceptaré la propuesta que ellos ya votaron y que me van a plantear. Pero todo deja de ser ciudadano, la JAPAMI pierde su esencia ciudadana y pase a ser el presidente un funcionario. ¿Usted sabe de ese asunto que ningún otro consejo está presidiendo recursos económicos? Sí, sí, de hecho es en el único consejo donde el presidente tiene funciones administrativas en todos los demás consejos, no es así. ¿Cómo se centra? No quisiera verlo de esa manera. Al final de cuentas es autónomo, tomamos su decisión. ¿Puede ser lo que ellos creen? Oye, el ayuntamiento obviamente aprueba, pero como en este caso, la verdad, yo sí voy a ser respetuoso de lo que ellos hayan decidido. No lo veo de manera tan gravosa para el propio organismo, toda vez que también dentro del respaldo que plantean ellos, es decir, bueno, hemos hecho ahorros importantes en consumo de combustibles, en nómina, etcétera, etcétera, de tal manera que esos ahorros permiten que se le dé el sueldo que ya percibían. ¿Han venido haciendo menos plaza? ¿Han venido quitando plaza? ¿Han ya caído 45? Entre otras cosas.